Hola, soy Rubén Díaz, uno de los editores y autores del libro Educación Expandida. Esta semana vamos a hablar de una escuela que podemos decir que ya no es lo que era y cuando terminemos vamos a alcanzar los siguientes objetivos. Vamos a tomar conciencia de que existe y siempre ha existido un discurso sobre la escuela y sobre la educación que desborda lo que entendemos como el espacio físico de la escuela. Vamos a revisar algunos ejemplos de movimientos o enfoques educativos que han apostado por una escuela más abierta desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Por último, vamos a pensar qué tipo de metamorfosis es esta que ha hecho que la escuela hoy sea distinta a la de hace 15, 40 o 100 años. Vamos a imaginar, vamos a crear un ser mutante, un ser imaginario que bien podría habitar hoy y los espacios escolares. Quizás esta sea la clave para entender por qué es necesario expandir la escuela. Estaréis de acuerdo conmigo en que si queremos enseñarle algo a alguien al menos hay que tomarse la pequeña molestia de conocerle. Como no estamos muy seguros de dónde encontrar a este mutante, echaremos mano de la ficción. Empecemos.